Música Bienvenidos a mi canal nuevamente, pues hoy les traigo una receta deliciosa y muy refrescante Yo les he dicho que todos los ingredientes que tengamos en casa es lo que vamos a preparar Pues hoy adivinen que vamos a hacer, y me imagino que todos tienen este ingrediente en casa Helado de cerveza, que tal les parece la idea, pues vamos Música 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 Estos son los ingredientes para el helado Galletas que me imagino que todos tienen en casa, de sabor vainilla Azúcar morena Crema para batir Y yemas de huevo Música Esta estrella, la cerveza Yo les recomiendo que usemos la cerveza ámbar Porque tiene un balance de sabores entre dulce y amargo con ese toque caramelizado Y bueno, está tapada porque no recibimos ningún patrocinio de las marcas Música Esta preparación es opcional, ya que podemos acompañar nuestro lado con esta miel hecha con un chile Que se llama chiltepin Los ingredientes a utilizar serían Agua natural Azúcar estándar Chile chiltepin Unas gotas de limón Y unas gotas de colorante rojo Vamos a trocear las galletas con nuestras manos Trozos medianos, no tan grandes, no tan chicos Pues ya terminamos de trocear la galleta Y es importante no pulverizar tanto la galleta Porque también queremos disfrutar la galleta en el helado, no? Vamos a reservar Bueno, vamos a batir las yemas con la mitad del azúcar moreno A velocidad media Hasta obtener un color casi blanco Bueno, en lo que se baten las yemas con el azúcar, vamos a hacer nuestras preparaciones en la estufa Vamos a colocar un baño maría Solamente agua Y tener listo ya nuestro bowl Y aparte Una cacerola Donde vamos a disolver 250 mililitros de cerveza Y el azúcar Vamos a mezclar La otra parte A fuego medio Y con ayuda de un batidor Vamos a mezclar sin dejar de mover Vamos a esperar a que empiece a hervir y a disolverse por completo el azúcar en la cerveza Bueno Quedó un chorrito de cerveza y por qué no tomarla en un tarro bien frío Y a disfrutar mientras preparamos el helado Salud Si fijan ya empezó a hervir Y pues ya se diluyó bastante el azúcar Ahora Vamos a añadir la crema Y seguir batiendo y esperar a que vuelva a hervir Pero ya junto con la crema Ya empezó a hervir la crema Y ahora vamos a mezclar con las yemas Bueno, seguimos batiendo Ya pueden observar el color de la mezcla Y vamos a añadir poco a poco la mezcla caliente De la cerveza y la crema Porque si no Se van a cocer las yemas Y además necesitamos que se vaya temperando poco a poco Ya terminamos de vaciar toda la mezcla Y nos vamos a llevar todo esto al baño de María Síganme Y vamos a batir sin dejar de mover Nos ayudamos con la miserable por la parte que haya quedado dentro del tazón Y seguimos batiendo Es muy importante que no dejen de batir ¿Por qué? Porque saben que nuestra mezcla contiene yemas Y lo que no queremos es que coagulen Por eso es muy importante esta temperatura que les mencioné Como pueden observar Ya obtuvimos nuestra textura deseada A la que nosotros llamamos nape ligera Evitamos que no haya hervido esta mezcla Y como saber que ya esta lista Pues bueno Con una espátula de madera Sumergimos Y pasamos el dedo En donde no hay ningún rastro Esta es la textura deseada Pues retiramos del baño María Y nos lo traemos acá para que se enfríe Y después poder añadir la galleta ya troceada Bueno, en lo que se enfría la mezcla Vamos a preparar la miel Que les había dicho que podría ser opcional Y bueno Vamos a comenzar a tostar los chilitos Los chiles tostados Vamos a hacer nuestro jarabe Agua Azúcar Y los chilitos A fuego medio Aproximadamente 10 minutos Pues ya fría la mezcla Vamos a añadir la galleta Y vamos a mezclar de forma envolvente Ya listo Vamos a guardar en el congelador Por 4 horas Vamos a checar nuestro helado Cada hora Dentro del lapso de las 4 horas Que les comenté Y vamos a mezclar nuestro helado Con una espátula de madera Y romper esos cristales Ya que queremos obtener Una textura cremosa Típica de los helados 10 minutos Ya está listo nuestro jarabe Le vamos a añadir colorante Aprovechando que están las burbujas Y unas gotas de limón El picor del chile ya empieza a oler Y obviamente ya se mezcló en el jarabe Que era lo que yo estaba buscando Vamos a dejar enfriar Para poder decorar nuestro helado Ya está listo nuestro helado Después de 4 horas Y vean la textura que logramos obtener Y bueno Ahora vamos a hacer Nuestras bolitas de helado Y servir a nuestro vaso ¿Listos para decorar este platillo? Bueno, pues ya llegó la mejor parte del video Que es cuando probamos nuestros platillos Pues adelante Ese toque caramelo que tiene la cerveza ámbar Junto con el picor del chile El sabor de la galleta No, me encantó Espero que ustedes también Quiero invitarlos para el próximo video Que va a ser en vivo Junto con uno de mis amigos y compañeros de trabajo Nos presentará un cóctel muy rico Y bueno, espero que así nos puedan acompañar Yo les estaré anunciando la hora y el día No les olviden darme like por favor Si les gustó este video Activar la campanita de notificaciones Y seguirme en mis redes sociales Nos vemos